Música Estoy aquí, se llama el mensaje que quería compartir con vos en esta tarde. Estoy aquí es el título también de una canción que el Señor me permitió componer, escribir hace un tiempo atrás en un periodo, la verdad que muy oscuro de la historia de mi vida que fue cuando falleció mi mamá. Mi mamá tenía una frase preferida con respecto a mí, que era la palabra estoy aquí. Y ella, yo no tengo recuerdo en este momento en mi historia personal de mi mamá diciéndome, por ejemplo, te amo. No recuerdo que me haya dicho alguna vez la expresión hijo te amo. Pero ella, el sinónimo de la palabra te amo fue la palabra, las palabras estoy aquí. Ella me decía, a mí, a mi hermano, ¿no? Cada vez que estábamos mal nos decía estoy aquí. Si estábamos con algún problema o una enfermedad decía estoy aquí, mami está aquí. Nos repetía una y otra vez esa frase, ¿no? Yo podía venir mal y fingirle a mi mamá para que no se preocupe que estoy bien y decirle mamá está todo bien. Y le decía, estoy bien mamá. Y ella me decía, no, yo te conozco, no estás bien. Yo le decía, no, sí, mami, es todo perfecto. Pero ella me conocía, no sé cómo hacen las madres, pero me miró y me dijo, hijo, ¿qué te pasó? Y bueno, ahí yo me largaba a llorar y le contaba, sí, bueno, me pasó. Y lloraba y le contaba. Entonces ella no era de muchos consejos, no era de demasiadas palabras. Quizás dos nomás, solamente las palabras estoy aquí. Quizás eso era suficiente para que yo encuentre consuelo, encuentre paz en sus brazos, ¿no? Y mi registro emocional que yo tengo me lleva siempre, cuando yo escucho esas palabras estoy aquí, me lleva siempre a un momento de mi historia en la niñez, que fue quizás fundacional y que marcó el resto de mi historia, ¿no? Que fue cuando yo tenía cinco años aproximadamente. Mi mamá había salido. Es la primera vez que yo recuerdo fuerte, me parece, el estoy aquí de mi mamá. Y quizás una de las veces que más lo necesité en mi vida, ¿no? Fue a los cinco años, mi mamá, yo era muy apegado a mi mamá. He sido un niño muy mamero, se dice acá en la Argentina. Muy pendiente de ella, muy encima. Y he sido un chico con algunas crisis psicológicas cuando era chico. Entonces estaba muy aferrado a ella. Si a eso le sumamos que yo dormía en la cama con ellos, mis papis dormían en camas separadas. Yo dormía en la cama con mi mamá. Y eso generó en mí un edipo, ¿no? Un complejo de edipo de estar muy pendiente de ella. Al punto de que no podía separarme. Si ella me dejaba para ir al baño, yo me largaba a llorar. Algo medio patológico, obviamente. Yo entiendo eso. Algo enfermizo. Y mi mamá tenía que estar ahí. O sea, fue todo un desafío y un sufrimiento para ella, ¿no? Ese que alguien esté así tan pendiente, tan pegado a ella. A veces no podía salir a hacer las compras porque yo me ponía muy nervioso. Y recuerdo que una mañana ella se fue de casa y yo me desperté. Y no estaba mi mamá. Y me acuerdo que me subí por los techos y me escapé de mi casa. Y así desnudo como estaba, en calzoncillo, desesperado, gritando. Me agarraba una fobia sin mi mamá, ¿no? Y me fui a la vecina. Y la vecina, bueno, me calmó y me dijo, ya viene la mamá. Yo era grandecito ya, tenía, te vuelvo a decir, cinco años aproximadamente. Así que mi mamá tuvo que, a partir de esa experiencia, esperar que yo me despierte para ir a hacer las compras. Bueno. Y un día yo estaba durmiendo. Mi mamá confió que iba a seguir durmiendo un rato más. Y salió a hacer las compras, pero esta vez cerró las ventanas. Cerró la puerta con llave y dijo, bueno, si se levanta y se pone loco, no va a poder salir por los techos. Claro, pero mi mamá no se dio cuenta que yo conocía un lugar secreto por donde escaparme. Que era en el baño. El baño tenía una pequeña, como una ventanilla arriba. Y yo me desesperé, vi que estaba todo cerrado. Quise salir y me agarró una angustia porque no estaba mi mamá en casa. Y lloraba, lloraba. Y me trepé por la ventanilla. Y yo era chiquito, así que pasé por ahí y me escapé. Pero claro, salí corriendo por la calle desesperado. O sea, era una fobia, un ataque que me agarraba, ¿no? Una crisis. Y de pronto, mientras iba corriendo, venía un auto que venía... Miren esas cosas, ¿no? Era un hombre que traía a su hijo accidentado. Lo estaba llevando de urgencia al hospital y dobló contramano. Y se metió ahí por la calle esa. Y claro, él vio, imagínense el hombre este en la desesperación. Y encima aparece un chico desnudo cruzando con toda la calle de golpe. Pobrecito, el hombre que manejaba, ¿no? Frenó, alcanzó a frenar, pero no tanto como para que no me pise el auto. O sea, no me pasó por ahí encima, pero me impactó, me impactó en la zona de la cara. Y bueno, yo no recuerdo nada, obviamente. Lo que te voy a contar ahora es una... Sí, perdón, sí recuerdo algo. Pero la mayoría de los recuerdos son reconstrucción de lo que mi mamá me contó y cómo lo contaba ella siempre. Yo lo que alcanzo a recordar es que yo le tenía mucha fobia, además de a la ausencia de mi mamá, le tenía fobia a la policía. Los policías le tenían mucho miedo. No sé por qué. Quizás por eso de que uno a veces cuando es chiquito a alguien le dice te va a llevar la policía, ¿no? Si no te portas bien. Y yo tenía miedo a la policía. Y otro era a las ambulancias, a los médicos. Al punto de que cuando me tenían que hacer algo los médicos tenían que sacarse la chaqueta porque a ellos me largaba a llorar y me agarraba un trauma con los médicos. Bueno, yo lo que recuerdo que después del choque, que yo no sé ni recuerdo cómo fue el accidente, pero sí recuerdo que en un momento abro los ojos y tenía las sirenas alrededor mía de policía y de ambulancia. Y para mí fue traumático eso. Yo creo que más que el dolor físico era ese miedo. Era como, imagínense ustedes, era como estar en el infierno. Y no estaba mi mamá. Entonces yo llamaba a mi mamá, 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 mamá. Y mi mamá que no aparecía. Y me acuerdo, yo no me acuerdo, pero sí me lo cuenta mi mamá, que ella llegó a hacer las compras, vio todo el movimiento y nunca pensó en mí. Ella sabía que yo. Pensó que, dice, pobre, lo van a despertar al ceba. Y entonces una vecina viene y dice, Mirta, es el ceba. Es el ceba, lo piso un auto. Y mi mamá dice que tiró, ella tira la bolsa de las compras y sale corriendo. Y se tiró encima mío. Y lo que yo sí recuerdo, que esto fue lo último que yo recordé, y me desvanece y me desmayé, fue que la policía, bueno, los médicos me estaban poniendo algo en el cuello, así para controlar el cuello. Y mi mamá se me tira encima y me empieza a gritar fuerte, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Ella siempre cuenta que ella tenía la sensación de que yo me estaba muriendo, porque estaba lleno de sangre y me estaba como desvaneciendo. Entonces mi mamá pensó así llorando que me estaba muriendo. Y solo atinó a decirme eso, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, hasta que yo me desvanecé, como que necesitaba verla a ella y entregarme ahí y descansar. Bueno, me tuvieron que, a causa de eso, después me operaron. Bueno, gracias a Dios estuvo todo bien. Pero mi mamá, eso para mí fue, esa experiencia fue muy clave en el resto de mi vida, porque siempre necesité y fui muy dependiente de esas palabras de mi mamá, estoy aquí, ¿no? Pasaron muchos años de esto que te estoy contando, pasaron unos 20 años y seguíamos siendo tan apegados con mi mamá, no sé si tan enfermizos, pero sí muy pegados, ¿no? Íbamos en un taxi, sentados, yo la llevaba abrazado a ella y ella se apoya en mi hombro como, así como desmayándose, como desmayándose o descansando en mi hombro, ¿no? Y yo le pregunté si estaba bien y mi mamá me miró, me hizo una sonrisa y me apretó con su mano derecha, me apretó mi mano y cerró los ójitos y no los abrió más. Ella falleció un primero de febrero del año 2004. Esa fue la última vez que hicimos un contacto visual y claro, yo después entendí, ¿no? Y hoy lo entiendo perfectamente que la mano de ella apretándome, ella en ese momento no pudo hablar, pero sé que significa, la mano apretada significaba estoy aquí. Era esa mano fuerte que me daba ella cuando uno, cuando yo me sentía mal, ¿no? Y a veces me decía estoy aquí y a veces me lo hacía sentir, ¿no? Que como diciéndome voy a seguir estando al lado tuyo, voy a seguir acompañándote y va a estar todo bien. Después de que falleció, después de que tuve que tirarle tierra a un cajón oscuro, ¿no? De, en un día horrible, el día del velorio, el día que la sepultamos a mi mamá, yo entré en una crisis tremenda de soledad. Nunca me imaginé lo impactante que iba a ser para mí despedirme, soltarla. Y en medio de ese dolor, una noche tuve que, tenía que volver a casa a cenar solo y mi mamá no estaba yo sentirme huérfano, sentirme abandonado, y me sentía abandonado por Dios, que es la experiencia que tuvo hasta Jesús en la cruz, ¿no? Cuando le dice al Padre Elí, Elí, la masa bactaní, ¿por qué, Padre, Padre, por qué me has abandonado? Mi sensación con Dios era esa, del Dios que me había abandonado, Él inclusive. No solo mi mamá, sino Dios. Y recuerdo que yo tenía unos 25 años aproximadamente en esa época y quería cenar en casa y se me caían las lágrimas, me sentía solo y dije, no, me voy a comer afuera, necesitaba estar con alguien o en algún lugar. Y me fui a comer un choripán, a comprar un choripán en un parque de mi ciudad, en el Parque Sarmiento. Y, bueno, compré el choripán, me fui a... Esto que les voy a contar, yo sé que les va a parecer demasiado espectacular, demasiado de película, pero así lo vivía, así lo creía, así fue. Yo estaba solo, triste, comiendo ahí en un lugar que se llama La Glorieta, es una glorieta así de estilo griego, no había nadie y estaba solo. Solo yo ahí me agarró una angustia, no podía ni empezar a comer ese sándwich porque me sentía solo. Y le pedí a Jesús si Él estaba conmigo, que me lo demuestre, si Él estaba a mi lado. Y de pronto sentí que... Yo sentí esa presencia de Dios que hacía ya tiempo que no la sentía, la volví a sentir. Y cuando miré el sándwich, le faltaba la mitad a ese sándwich. Para mí fue impactante. Yo sé que algunos de ustedes dirán, capaz que fue un perro que te lo quitó, o capaz que vos te lo comiste y en tu depresión no te diste cuenta. Y sí, es posible que sean todos esos argumentos. Pero también es posible que Dios me haya demostrado con eso que Él estaba ahí. Como sea, lo importante es que lo que yo sentí, ¿no? Yo sentí que Dios, que Jesús estaba conmigo y que no hacía falta más nada en el universo, que ya no iba a dudar más. Y es como que esa noche sentí la transferencia de manos de mi mamá, que me acompaña toda mi vida, y ahora estaba en la presencia de Dios, y me dejaba... Mi mamá me pasaba la mano de Dios y me decía, mira, acá está Dios. A partir de ahora, el que te va a decir estoy aquí, el que te va a abrazar, el que te va a contener, es el mismo Dios. Y desde ese momento, te estoy hablando de año 2005 hasta hoy, año 2018 han pasado ya 13 años, y nunca más volví a sentir soledad. Esa fue la última noche que sentí un vacío, porque a partir de ese momento sentí el abrazo, el cariño de Jesús, que me sostenía, que me contenía. Y vos que estás del otro lado, a lo mejor te sentís así, abandonado, abandonada. Vos que estás del otro lado, a lo mejor estás pasando por la misma prueba, ¿no? Y sentís que, bueno, que estás sola, y ¿cuántas veces dudamos de la presencia de Dios? En esta pequeña pausa musical, yo quisiera que continúes orando, si estás en clima de oración, que te sigas encontrando con el Dios que te ama, y que sientas que, a pesar de que te parece que Dios no está, está mucho más firme que nunca. Y vos a veces pensas que no, bueno, vos decís, me abandono Dios, no, no te abandono, nunca nos abandona. Porque Él es nuestro amigo, lo que pasa que en esas noches oscuras es cuando sentimos que Él no está, Él está abrazándonos, nos está diciendo, estoy aquí, está sosteniéndote. Después de la pausa seguimos compartiendo el mensaje, estoy aquí. Cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existes, Si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Es ese el momento cuando dudo, un momento de vacío y de frío oscuridad. Porque pienso, que si en verdad no existes, mi vida sería vana, como un libro sin final. Pero una voz siento surgir dentro de mí, que me devuelve toda mi fe, es la voz de Dios, mi amigo. Y es esa voz que con dulzura me habla de paz, de que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. Y es esa voz que con dulzura me habla de paz, de que me dice que Dios está morir. Es esa voz que con dulzura me habla de paz, de que me dice que Dios está morir. dentro de mí que me devuelve toda mi fe es la voz de Dios mi amigo y es esa voz que con dulzura me habla de paz de que me dice que Dios será siempre nuestro amigo ahora que encontré de nuevo a Cristo que me guía y que me enseña a amar te invito a que intentes encontrarlo verás que no está lejos que te espera allá y tú también has de escuchar la dulce voz que te hablará llena de amor es la voz de Dios tu amigo y es esa voz que con dulzura me habla de paz la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo pero una voz siento surgir dentro de mí que me devuelve toda mi fe es la voz de Dios mi amigo y es esa voz que con dulzura me habla de paz la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo lo amigo Estás escuchando Semillas para tu alma con Sebastián Escudero Estamos compartiendo el mensaje estoy aquí en esta tarde una tarde emotiva porque el Señor te está abrazando te está abrazando como abrazaba a los discípulos de Maús te acordas vos aquel pasaje de la escritura en Lucas 24 en los versículos 13 al 16 cuenta que los discípulos venían caminando desahuciados porque habían visto morir a quien era su maestro, su ídolo en el que habían puesto su esperanza y de pronto el Señor se les aparece caminando a su lado y ellos no podían reconocer que era Él y el Señor empezó a caminar ahí y la presencia de Él los llenó de gozo ellos no sabían quién era pero era alguien especial y este Jesús les predicó y les habló y después dice que ustedes recordarán la palabra de Dios cuando dice que ellos como estaba anocheciendo hizo la demanda de seguir de largo y ellos le dijeron quédate ahí con nosotros que ya se viene la noche pero era para ellos la noche necesitaban ese hombre esa persona especial que notaban algo cuando Él les partió la Eucaristía cuando les partió el pan y les dio la Santa Eucaristía ellos se dieron cuenta de que era Jesús pero Jesús ya se había ido que hermoso ¿no? ese Jesús está hoy en tu crisis ese Jesús te está abrazando en Isaías 58 versículo 9 dice cuando lo llames Él te dirá estoy aquí cuando lo llames Él te dirá estoy aquí yo creo que Dios te está diciendo ahora no sé cuál es tu noche cuál es tu tormenta en medio de tu dolor en medio de tu crisis esa angustia que vos pensás que no tiene salida en esa oscuridad el Señor te está abrazando el Señor te está diciendo como hacía mi mamá conmigo tomándote de la mano yo estoy aquí no solo estoy aquí sino que no te voy a soltar ¿se acuerdan la película Titanic? cuando Rose está por suicidarse y está en la parte trasera del barco por arrojarse al mar y Jack la toma de la mano le dice que no lo haga y cuando en un momento ella se resbala el vestido y se está por caer él la sostiene con la mano y la mira y le dice no la voy a soltar no la voy a soltar estoy acá y no la voy a soltar eso es lo que creo que nos dice Dios y que te está diciendo a vos en esta tarde estoy acá no te voy a soltar a lo mejor no vas a tener la solución mágica del problema que estás atravesando pero vas a sentir la presencia de Dios en medio de tus crisis hoy después de tantos años de haber experimentado toda mi vida el estoy aquí de mi mamá y luego el de Dios cada vez que mi hijo está mal por algo de manera innata sin darme cuenta sin pensarlo instintivamente voy a sus brazos lo abrazo y le digo estoy aquí acá está papá acá está papá mi esposa hace lo mismo lo hemos visto con el rostro lleno de sangre por haberse golpeado o por ejemplo hace unos días que se metió no podía respirar porque se metió una masa lo tuvimos que llevar al hospital de urgencia y en la nariz se metió una masa y yo lo abrazo fuerte a veces no le puedo dar la solución a veces no lo puedo sanar porque no soy doctor pero hay algo que puedo hacer lo puedo abrazar y le puedo decir que estoy aquí yo lo hago innatamente en él y es porque lo aprendí de Dios y Dios lo está haciendo con vos Dios lo está haciendo en tu vida yo quiero invitarte esta tarde ahí donde estás si podés cerrar los ojos si podés sentir su presencia si podés orar yo quiero invitarte que te quedes con él en medio de tus crisis y fracasos en medio de tus miserias en medio de esa noche de esa oscuridad hay una luz que brilla y hay un Señor que está al lado tuyo a lo mejor vos no lo sentís a lo mejor te cuesta pero eso no impide que él esté ahí deja que el Señor te abrace y te diga al oído estoy aquí cuando la noche se acerca cada vez que alguien me deja cada vez que la tormenta se me planta aquí en mi puerta cuando el dolor no espera y me golpea de cualquier manera cada vez que estoy así una voz puedo sentir y unos brazos que me abrazan siempre las mismas palabras estoy aquí estoy aquí estoy aquí cerca de ti estoy aquí estoy aquí estoy aquí no me voy a ir cuando la noche se acerca cada vez que alguien me deja cada vez que la tormenta se me planta aquí en mi puerta cuando el dolor no espera y me golpea de cualquier manera cada vez que estoy así una voz puedo sentir y unos brazos que me abrazan siempre siempre las mismas palabras estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí cerca de ti estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí y no me voy a ir estando despierto estando estando dormiendo estando contento estando sufriendo nunca me deja a mi lado estar estás aquí estás aquí estás aquí estás aquí estás aquí cerca de mí estás aquí estás aquí estás aquí estás aquí estás aquí no te vas a ir estás aquí no te vas a ir